Estamos trabajando en que nuestros buses no causen impacto ambiental, próximamente ya nos empezarán a llegar los buses de tecnología Euro 3, que apenas empieza a llegar a Colombia y que es una de las tecnologías más importantes del mundo para no generar emisiones contaminantes. En todos los aspectos ambientales, como por ejemplo la reforestación del predio, ya ven ustedes que algunos de nuestros lindos eucaliptos ya amenazan con caerse encima de las instalaciones o encima de las personas. Tenemos todo un estudio para tumbar con la autorización de las autoridades los que amenazan ruina, pero reemplazarlos por otros más. También tenemos que separarlo bien en una bolsa gris o blanca, cuando lo hagamos mirar que no tenga grasa ni comida ni nada de eso porque de nada nos sirve. Y cuando ustedes entreguen este material, que lo hagan a un reciclador o a la ruta de la colección selectiva, que es un carro con los símbolos de reciclación que se hace por los barrios y por los de los barrios y por los de los barrios lo pueden solicitar, pero la idea es que lo hagan más bien. En el Politécnico actualmente, semestralmente salen 48 toneladas, de las cuales 40 son reciclables. Entonces los queremos invitar a que depositen estos residuos en un lugar apropiado. También te invito que en el caso que tengan bastante reciclaje de todo tipo, papel, cartón, vidrio, pueden ir a Carrefour y allá en el parqueadero le reciben ese reciclaje. Y por cantidad, por toneladas, les dan bonos para compra, les dan rifas para diferentes cosas. Entonces, ¿para qué participen? Están muchos pesos. Exactamente, el vidrio es 100% reciclable, el vidrio se hace más que todo con arena y grandes cantidades de calor, dependiendo del tipo de vidrio que se quiera. Si supongamos que quiere un vidrio de color rojo, no sé, tienes que combinarlo únicamente con color rojo, no puedes combinarlo con otro color porque se dañan las propiedades del vidrio. Entonces, existen tres tipos de vidrio, el vidrio café o el ámbar, que es el de las cervezas, el vidrio transparente, que es el de las gaseosas, el vidrio verde también, que se hacen gaseosas y cervezas en él. Entonces, estos dependen de diferentes tipos de calor y diferentes tiempos de cocción, por así decirlo. ¿Cómo le toca? 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 ¿En las botaderas, no? ¿Cómo le toca? Ustedes nos tienen que ayudar a decir que es ahorita con los ojos cerrados, ¿no? Cerrar los ojos. ¡Ah! Que lo abre, que lo abres, que lo mire, que lo cierta, tienes puertas, tenemos las dos manos. ¡Ten de pistas, quería que es! De un bebé. Que te abuso a un bebé. Tienes que جика. ¡Ábrelo! ¡Un pañal! E total va gastar. El ordinario, son de los poquitos residuos… decisión. Generalmente cuando nosotros nos comemos un paquete de papas, o nos comemos una gaseosa, o me comí una mandarina, yo tengo dos posibilidades. Esperar a encontrar una caneca donde pueda separar en la puerta, o no, o botarla en la primera que encuentre. Esa es mi decisión. ¿Qué pasa? Generalmente en la universidad no tenemos canecas de separación de la puerta en todos lados. Puedo demorar un poquito más guardándote los idos en el bolsillo, en la maleta y esperando llegar a un sitio donde me requiere un poquito más de esfuerzo, pero también una mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque estoy con amor más.